La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, entregó cerca de 220 mercados a los areneros, paleros y pescadores de este municipio como una ayuda humanitaria a quienes se han visto afectados por la reciente ola invernal. Con esto apaleamos la crisis de estas familias y esperamos que esta oleada invernal no sea mucho más fuerte y que pase muy rápido para que no tengamos mayores damnificados en todo nuestro territorio. Rogelio Martínez, presidente de una de las asociaciones de areneros de la Virginia, agradeció el acompañamiento de la gobernación de Rizaralda. Mucha gratitud primero que todo hacia la gobernación, el señor gobernador, hacia el señor alcalde de la Virginia. Con mucha complacencia al ver tanta comunidad que se está viendo apoyada en este momento tan difícil situación por la invernal que atraviesa esta región. Estamos muy urgidos de comida porque el río no nos ha dejado trabajar. El río en invierno no nos deja conseguir el sustento para la familia. Muchísimas gracias le doy al alcalde de la Virginia y al gobernador de Cifredo Salazar. Que Dios les bendiga por esta oferta tan hermosa. En el acto de inauguración de la sede de bomberos de Dos Quebradas, el gobernador Cifredo Salazar anunció un nuevo proyecto para construir tres nuevas estaciones de bomberos, adicionales a las cuatro contempladas en el proyecto que está próximo a presentarse a local. Cuatro sedes de cuerpos de bomberos de Mistrato, Huática, Santuario de Apía, por un valor aproximado de 7.300 millones de pesos y ya estamos yendo al estudio de tres, La Celia, Quinchía y Pueblo Rico. La nueva sede de bomberos inaugurada en Dos Quebradas es la primera en Colombia con infraestructura para atender emergencias nucleares, biológicas y químicas. Celebramos el apoyo de la administración municipal y la estrategia del departamento para que Rizaralda y el eje cafetero tenga una capacidad de respuesta eficiente y proteja a la comunidad. Dos camiones de respuesta, soporte operacional, dos máquinas de primera respuesta y una unidad de rescate y eso es lo que vamos a tener aquí trabajando, queriendo a Dios. En los estudios y diseños para las nuevas estaciones de bomberos, la gobernación invirtió el año pasado 155 millones e invertirá este año 150 millones. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Es verde y emprendedora.